¡Hola, hola amigos! Espero que estén muy, pero muy bien. Una vez, me parece que me tardé dos semanas en subir, así en un tiempo, hace no sé cuánto, pero tres semanas, no, ya estoy cañón. Pero bueno, nada, quería hablar con todos ustedes, amigos, porque quería hablar acerca del viaje a Colombia, como ya vieron en el título, y nada, lo resumo así súper acá. Si algún despistado que ande por ahí no sepa, bueno, yo iba a ir a Colombia en este 2020, pero el coronavicho se atravesó, yo iba a ir en marzo, en abril, y bueno, ya saben esto. Bueno, yo recibí después de esto, desde que empezó el coronavicho, unos cuantos correos, y de lo que me acuerdo que decía uno, es de que a partir de la fecha de donde yo compré el vuelo y decidí viajar, un año, o sea, un año entero me iban a respetar mi vuelo. Así que nada, yo estoy confiado en eso, por eso ni he marcado a la línea aérea, sí, línea aérea, como se diga eso, no sé qué, qué vergüenza que estoy diciendo, tío. Bueno, con esta línea de aviones, pues, este, o sea, Dios, Dios alto, se me fue el discurso. Por eso no he hablado con estos tipos, porque, bueno, tengo como un año que me van a respetar esto, pero la verdad, amigos, no he querido hablar como que nada más para cerciorarme, porque no quiero escuchar, o sea, no sé, yo a veces soy muy pesimista, o sea, una característica de mí es que soy muy pesimista, y no, no sé, no quiero escuchar un, ah, no, sí, pero, este, te va a subir tantito, o, no, sí, pero, ¿qué crees que pasó eso? O sea, no, no quiero escuchar, no, no he estado como de que de humor, no he querido escuchar cosas, o tal vez sí, sí me lo van a respetar y todo eso, y, pero, o sea, es un hecho, chicos, yo en 2021 voy a ir a Colombia, o sea, eso, ténganlo por seguro, o sea, yo en 2021 voy a Colombia, y la verdad es que tengo muchas ganas de ir, de probar mucha comida típica, de hacer videos de eso, hacer videos de entrevistas allá en Colombia, quiero ir a, o sea, conocer lugares, este, transporte público, o sea, quiero hacer muchos amigos, quiero conocerlos a todos ustedes, y de verdad lo digo, o sea, quiero, quiero darles gracias, quiero darles gracias, y se los digo, así, así, de, 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 de compa a compa, ¿no?, de parce a parce, de tío a tío, o sea, quiero darles las gracias personalmente, o sea, ya, o sea, quiero darles gracias, oye, gracias, oye, gracias, gracias por, pues, por ver, aunque sea un video mío, o sea, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que ustedes le han dado al canal, están pasando carros, y no, pero eso me perturba. Quiero conocerlos, quiero platicar con ustedes, quiero escucharlos, quiero ver cómo, no sé, bueno, ya, mejor me callo, pero, o sea, va a ser, va a ser un momento muy, muy divertido, va a ser algo mágico, y esto sucederá en 2021, y espero que haya una vacuna, porque eso aceleraría, y aseguraría que fuera en 2021 todavía más, ¿no? Y, nada, eh, noticias del canal, eh, pues, bueno, ustedes me conocieron hace dos años, más o menos, eh, Mel, su youtuber municipal, eh, eh, este chico, que todavía sigo siendo un chico, muy joven, yo, pero, o sea, yo era un chico así como, así, entonces, ustedes conocieron a, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Que obviamente aquí está, ¿no? Pero, y empecé a hacer, empecé con el mundial de Rusia, y empecé a hacer, este, ojo, de tío, estos carros, mi calle parece avenida. Bueno, eh, y yo empecé con este tema porque a mí me apasiona todo lo que es, este, los países, o sea, me apasiona mucho España, Colombia, otros países también, que ahorita me los voy a reservar. Pero hay otros países que también me encantan mucho, y todo este tema me encanta, o sea, a mí me encanta, me fascina, y yo lo empecé a hacer y me llenaba, o sea, de verdad, me llenaba demasiado, y digo, sí, o sea, sí lo están escuchando, me llenaba mucho, y todavía me llena, pero creo que esa etapa de mi vida ha quedado atrás, entre comillas, porque también esa etapa de mi vida está ahora mismo. ¿Cómo? O sea, parece que me estoy contradiciendo, y parece que estoy hablando con las cargas, pero no, amigos, no. O sea, siento que ahora, ahora mismo, a día de hoy, como dicen en España, a día de hoy, este, no, 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 siento que no me está llenando. No me está llenando y no quiero hacer cosas que no me llenen, que no me hagan feliz, como en este tiempo que yo, así, o sea, me flipaba. O sea, no, ahorita no, no lo quiero sentir como una tarea, no lo quiero sentir como, no sé, como una rutina. No, o sea, quiero ser sincero y quiero darles contenido a todos ustedes, pero algo que me apasione a mí, o sea, algo que... Sí, o sea, yo ya me entendieron, ¿vale? Así que... Espero que lo entiendan, y el canal va a dar un giro, ¿vale? O sea, voy a hacer un canal como de lugares, ¿vale? No, 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 no quiero decir así como que de viajes, porque no. Tal vez en el futuro, pero yo sé que YouTube es un trabajo, yo sé que YouTube es algo muy... O sea, es una disciplina, ¿vale? Entonces, quiero hacerlo por lo pronto de lugares, quiero mostrarles lugares, quiero mostrarles municipios, qué se puede hacer en tal lugar, qué se puede hacer en tal otro, o sea, qué se puede hacer en tal lugar municipal. Entonces, nada, quiero hacer eso porque me apetece, porque quiero, porque quiero experimentar, porque quiero dar ese salto de calidad, ¿no? Como se dice en el tema futbolístico. Quiero dar ese salto de calidad y quiero hacer sobre todo cosas que a día de hoy, como en España, me llene. Me llene. Yo sé... Bueno, voy a contarles una parábola, una mini parábola, así que la escuché por ahí. Me encantó. Y a ver, como que la voy a hacer para negar, así, mira, oye. Es una persona que estaba caminando y de repente cayó a un barranco, ¿no? Entonces, ahí en el barranco, pues, no sé, había un animal, un animal que le estaba mordiendo. Vaya, le estaba mordiendo una parte de su cuerpo, me parece que era la pierna. Y él estaba intentando como subir, porque cayó ahí. Entonces, una persona pasó y lo vio y pasó a auxilio, pero no podía como que ayudarlo. O sea, no podía como que sacarlo. Entonces, pues, tenía así como un artefacto para cortar. Entonces, en ese momento esa persona tuvo que tomar una decisión. Tuvo que tomar una decisión. Y a veces tomar una decisión es muy difícil y tomar una decisión duele. Y tomar una decisión... Te cuesta muchas cosas, ¿vale? O sea, es brutal una decisión. Brutal. Esa persona decide, ¿sabes qué? Córtame la pierna y sálvame la vida. Entonces, le cortan la pierna y esta persona pudo salvarle la vida. ¿Por qué te cuento o por qué les cuento esta parábola increíble? Es de que... Con esta decisión que voy a tomar en el canal, sé que ya perdí prácticamente a toda mi audiencia. Soy muy pesimista, pero yo sé que le voy a decir adiós. A toda esa audiencia que le gustaba a ese chico, que hace reacciones, que... O sea, que... Ese tipo de audiencia que gané. A pico y pala, o sea, cañón. O sea, porque sí le macheteé cañón. O sea, le voy a decir adiós. Y bueno, va a ser algo duro. Va a ser algo que sé que a muchos de ustedes ya no les va a interesar verme. Pero también agradezco de antemano a esa gente que dice... No, yo sí te voy a ver. Y yo sí te voy a decir. También muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a los que no. Y a los que también vieron mi contenido pasado. Y nada. Así que chicos, esto creo que es un adiós para algunos. Y un hasta luego. Tal vez para otros. Esto tal vez va a ser un hasta siempre. También para unos. Y me emociona. Me emociona también porque creo que me espera una audiencia que no me conoce. ¿Vale? Así que... Esto de los cambios también es muy interesante, ¿no? Los cambios son muy abruptos. Es... Es temerario. Es... Tienes que ser una persona también brava. Así que nada chicos, pues... Espero que les haya gustado mucho este video. Ya saben, denle like. Nos vemos en 2021 en Colombia. Les voy a mostrar lugares de México. Una persona común y corriente como ustedes. Y sin más que decir... Pues nos vemos... En otro próximo... Fideo. Bye. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.